Mi nombre es Leslia Pérez, soy del colectivo de Sanquista Fuego del Sol de Nicaragua, tengo la edad de 21 años y creo que es importante que los jóvenes se involucren porque nosotros somos los que sentimos y los que damos la opinión y nos deberían de tomar en cuenta para las decisiones del gobierno y de la ciudadanía en general.